bienvenidas a mi canal cómo están pasando hermosas señoras de la moda espero que genial porque hoy les traje un vídeo de cómo combinar pantalones de mezclilla o jeans combinar pantalones de mezclilla puede ser muy versátil y divertido aquí te dejo algunas ideas de cómo puedes combinarlos 1 look casual para un look casual puedes combinar tus pantalones de mezclilla con una camiseta básica y zapatillas blancas este look es sencillo pero siempre se ve bien 2 look elegante si quieres darle un toque más elegante a tus pantalones de mezclilla puedes combinarlo con una blusa de seda o un top de encaje completa el look con unos tacones y accesorios elegantes 3 look boh para un look boh puedes combinar tus pantalones de mezclilla con una blusa suelta y un chaleco o kimono estampado completa el look con unas sandalias de estilo boh y accesorios como collares largos y pulseras look rockero si quieres un look más rockero puedes combinar tus pantalones de mezclilla con una camiseta estampada de banda y con una chaqueta de cuero completa el look con unas botas o botines y accesorios como pulseras de cuero o tachuelas 5 look femenino para un look más femenino puedes combinar tus pantalones de mezclilla con una blusa con volantes y unos zapatos de tacón añade accesorios como un collar delicado y un bolso pequeño recuerda que la clave está en equilibrar las prendas y elegir los accesorios adecuados para cada look experimenta con diferentes combinaciones y encuentra tu estilo personal con los pantalones de mezclilla y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.